Y a ver a Pedro Sánchez, amigos, no puede salir a ningún lado. Cuando un presidente en la calle no puede salir es porque es un presidente que está directamente acabado. La gente está harta. La gente está harta de sus mentiras, de sus infamias, de sus traiciones, de sus apoyos, de sus socios, de su mujer, de su corrupción. La gente está harta. Los últimos datos, amigos. 850.000 personas esperando a ser operadas. En sanidad. Es la España de Pedro Sánchez. La España que cada día es más pobre. Porque este tipo, amigos, no ha hecho nada, nada, por el bien del conjunto de la sociedad. Mientras tanto, estamos viendo unas elecciones vascas muy alteradas. El líder del partido nacionalista vasco ha sido atacado con gas pimienta y ha tenido que ir al hospital directamente. Pero, ojo, que ha salido la cara del brazo político de ETA. De los herederos de ETA. Y claro, cuando se le han preguntado que se iban a condenar los atentados de la banda terrorista ETA, dicen que hay que buscar formas para solucionar los conflictos. Formas políticas. Y ahora el Partido Socialista, pues dice que no es compatible que Bildu con la democracia. Entonces, ¿qué hacéis pactando? Entonces, ¿qué hacéis regalando el Ayuntamiento de Pamplona? Entonces, ¿por qué ha pactado en Navarra? ¿Por qué le hais dado el gobierno a Pedro Sánchez? Si no son compatibles con la democracia, señores del PSOE, ¿qué hacen ustedes con ellos? Pero ahora toca atacar a Bildu porque lo que toca es que el PNV saque más votos para poder gobernar. Y no tener que apoyar a Bildu, que ya sería súper descarado, ¿no? Porque esto de Pedro Sánchez, amigos, en definitiva, da lo mismo. Si tiene que hacerlo, lo hará. Pero ahora mismo el Partido Socialista no tiene candidato en las vascongadas. Directamente el Partido Socialista está apoyando al PNV para intentar mantener el gobierno de Moncloa. Esa es la situación tan lamentable. Mientras tanto, ¿qué ha dicho Feijóo? Pues ha dicho cosas como que, lógicamente, Bildu es ETA. Son los heredos de ETA y siempre lo serán. De hecho, el Tribunal Supremo cogió y legalizó a Sortu, que son los heredos de Bildu, precisamente porque pertenecían a ETA. Fue el Tribunal Constitucional del señor Zapatero el que hizo del Tribunal Constitucional del Supremo en un hecho lamentable, típico, de repúblicas banaleras. Vamos a escuchar al señor Feijóo. Bildu no ha cambiado. Bildu es una organización política heredera de una banda terrorista. Lo que ha cambiado es el Partido Socialista, que ha considerado a Bildu como un socio estratégico para el gobierno de España y, a cambio, le ha entregado a Bildu, después de perder las elecciones, en Pamplona, su alcaldía. Por tanto, Bildu no ha cambiado. Quien ha cambiado es el Partido Socialista y, lamentablemente, también el Partido Nacionalista Vasco. Nosotros tenemos muy claro que una de las razones por las que nos volvemos a presentar las elecciones en Euskadi es para que no gobierne Bildu en las instituciones. Pudo gobernar en Vitoria y nosotros le dimos la alcaldía al Partido Socialista de Euskadi. Pudo gobernar en la Diputación Federal de Guipúzcoa y nosotros le dimos la presidencia de la Diputación al Partido Nacionalista Vasco. Sin embargo, el Partido Socialista de Euskadi, el Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español son socios de Bildu, gobiernan con Bildu en Pamplona, en Navarra y en Madrid. Este cinismo en el que se mueve actualmente la política del Partido Socialista hay que desenmascararlo. Y ahora les interesa hablar mal de Bildu, pero finalizadas las elecciones vascas, seguirán gobernando con Bildu. En relación con la Comisión de Investigación, yo creo que ha quedado lo suficientemente claro. Pues ahí lo tenemos, amigos, directamente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con el Partido Socialista? Su cinismo no tiene límite. Pero ¿quieren ver cinismo del Partido Socialista? Ya han visto muchísimo, pero es que muchas veces hay que recordarlo. Porque lo que hoy ha hecho Pilar Alegría es de nuevo un ridículo espantoso, un ridículo madenferraz, diciendo que, claro, si Bildu no condena a ETA, es que no es compatible con la democracia. Entonces, ¿qué hace gobernando con un partido que no es compatible con la democracia? Eso sí, cuando se acaben las elecciones vascas, directamente dirán todo lo contrario. No, no, hay que dialogar, hay que llegar a acuerdos, el consenso. Ese es el Partido Socialista. Bien, a la bachiller, Pilar, Alegría, diciendo que no se puede gobernar con Bildu. Todo lo contrario a lo que hacen ellos. Desgraciadamente, en este país, todos los españoles sabemos muy bien. Que ETA fue una banda terrorista. Y no recuerdo hacerlo así, no es solo cobarde, sino que es un absoluto desprecio por las víctimas hacia la sociedad española, a la sociedad vasca. Y desde luego demuestra también un negacionismo incompatible, absolutamente incompatible con la propia historia de nuestro país y con la democracia que fue quien derrotó al terrorismo de ETA. Pues, señor Alegría, es evidente. Si usted está diciendo que es de cobardes no reconocerlo, ustedes no lo reconocen. Porque los hechos dicen todo lo contrario. Es de cobardes, es de miserables, es de gentuza, es de gente de mal vivir. Pues no recordarlo. Pero el blancamiento que ha hecho la gente de Ferraz es único a la historia. Pregúntale a cualquier niño de 30 años si ya no saben quién es la banda terrorista ETA, que asesinaba españoles por solo hecho de ser españoles. Si es que lo han eliminado de los libros de historia la banda terrorista ETA. Si es que hasta la memoria, la ley de memoria histórica que han hecho, la ha hecho la banda terrorista ETA diciendo que la democracia empieza en el año 83 en España. ¿Hasta qué punto han prostituido la democracia y España esta gente para estar en el poder? Mientras tanto, ayer, uno de los fiscales generales del Partido Socialista, porque ha tenido otros, por ejemplo, como Lola Delgado, en este caso el señor Ortiz, que le va a ganar a Lola Delgado, confesó que él había filtrado los datos de la declaración de la renta del novio de Fijó, los datos precisamente de Hacienda que tenía, ¿no? Los había filtrado. Pues oiga, si usted ha filtrado los datos, usted mañana mismo tendría que dimitir. O si no, directamente estar enjuiciado, encausado. Señor Ayuso, ¿por qué no pone usted una querella? ¿Por qué no pone una querella? Se acaba de confesar. Se lo ha dicho a la cara. Vamos a escuchar al señor Ayuso diciendo que, lógicamente, el fiscal general ha cometido un delito directamente al decir que él fue el que filtró los datos. Escúchenlo. Y así es lo que tenemos hoy. Un fiscal general del Estado que puede confesar públicamente, como hizo ayer, que es el responsable de filtrar los datos personales de un particular. Y no pasa nada. Este es el país de la impunidad. Ya nos hemos acostumbrado a que el fiscal del Estado, ¿de quién depende la fiscalía? Pues ahí está. Gobernando en contra del adversario político, como en los peores países donde hace ya muchos años se abandonaron la libertad, para que no haya esa alternancia. Lo ocupan todo, todos los medios públicos, que son de todos los españoles. Y si un ciudadano tiene un problema, se quedará solo. Y es más, se está empezando a ver, no es solo eso, es que todas las instituciones del Estado irán contra ese ciudadano, si ese ciudadano es una diana por ser alguien relacionado con un adversario político a la venezolana. Pero nos vamos acostumbrando. ¿Por qué? Pues ahí tenemos, amigos. Nos vamos acostumbrando. Pero yo le digo una cosa, señor Ayuso. Esto también es muy sencillo. Hay que aplicar con el ejemplo. Si el fiscal general ha confesado que fue el que filtró los datos personales de su novio, el artículo 25, me parece, que de la ley general tributaria, dice que eso es un incumplimiento de una norma. Ponga la querella consecuente. Que su novio ponga la querella consecuente contra este señor. Bueno, ya está puesta. Eso es verdad. Pero ahora esa querella habrá que ampliarla. Por cierto, querella que el fiscal general ha hecho que los fiscales intenten taparla. Pero ojo, que ahora hay un nuevo elemento de juicio. Porque está claramente un individuo declarando por qué ha hecho ese delito. Mientras tanto, ¿qué pasa con la comisión del señor Coldo, Ábalos, el caso Begoña Gómez? Pues, amigos, que esto es una charlotada. Mientras el Partido Socialista lleva Rueda, lleva Ayuso, etc., el Partido Popular está temblando. Atención, el Partido Socialista, la mayoría de la gente que lleva no tiene nada que ver con esto. Van a hacer una charlotada. Y el enfado es generalizado. Hasta el punto, amigos, que va a ir, ojo, va a ir Ábalos a la comisión de investigación cuando Ábalos tendría que estar declarando ante la Guardia Civil. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. El Partido Socialista ha llegado a un acuerdo con sus habituales socios parlamentarios para poder aprobar este martes una primera lista de comparecientes para la comisión del Congreso que investiga los contratos de emergencia destinados a la compra de material sanitario en pandemia. Los socialistas han aceptado varios de los nombres que planteaban sus aliados, incluido el exministro de Fomento, José Luis Ábalos, y también acudirán la presidenta del Congreso, Francina Armengol, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el exministro de Sanidad y candidato del PSC, a la Generalitat, Salvador Illa. Estarán, señor Ábalos, que con estos haya acuerdos. Así lo ha explicado la portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, antes de participar en la reunión que la Comisión de Investigación celebra a puerta cerrada para aprobar su plan de trabajo, así como las peticiones de documentación que se van a pedir y las personas a las que se va a interrogar. De este modo, el Partido Socialista no había incluido en su propuesta de comparecencias el nombre de Ábalos, pero ha accedido a llamar al que tenía como asesor a Coldo García Izaguirre. Según ha relatado Vidal, la lista pactada incluye los nombres de los principales implicados en el caso Coldo de los responsables políticos que tuvieron algo que ver con la estafa piramidal. Necesitamos, por lo tanto, que todas las cabezas pensantes que estuvieron detrás de una estafa piramidal como fue esta den explicaciones aquí en el Congreso de los Diputados. Asimismo, ha confirmado que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, cuya presencia solicitaron a Esquerra Republicana, Bildu y Penega, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, a quien quieren interrogar Sumari Junts, y de Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, solicitada por Vox, quedan fuera de la lista. Pues ahí tienen la charlotada, amigos. La comisión en el Congreso va a ser una técnica charlotada. En la del Senado, el señor Feijo parece que tiene miedo, pero luego lo veremos, ojo. Atención, la amenaza de Pedro Sánchez al señor Feijo. Le está amenazando con llevar a su hermana y a su cuñado a la Comisión de Investigación del Congreso. Atención, es que esto, ¿para qué se hace una comisión? Se supone que tienen que ir personas relacionadas con el caso de corrupción. Si llevamos al BD del Congreso, seguramente que no tienen nada que aportar. Si llevamos a la hermana de Feijo, no tienen nada que aportar. Señor Feijo, échele valor, échele valor y lleve a Begoña Gómez, lleve a Pedro Sánchez, que caiga, que salga el sol por donde salga. Échele valor, porque este hombre no se merece otra cosa. Y sin valor, nunca usted va a gobernar. Y como siempre, amigos, hoy tenemos un programa muy especial. Porque, atención, ya hablamos ayer, pero hoy lo vemos. Una de las famosas UTE recomendadas por Begoña Gómez, no solo tenían una carta de recomendación de Begoña Gómez que pudo haber influido directamente a la adjudicación de contrato, sino que además no cumplía los requisitos básicos para la adjudicación de contrato. Señor Feijo, más motivos para llamar a Begoña Gómez.